I know there's something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes, yeah, you've built a love, but that love falls apart, your little piece of heaven turns to dark, listen to your heart. Sé que no tengo nada bueno que contar, sé que no tengo una historia dura para motivar, sé que no vengo de calle y que con sangre yo no brego, pero hay gente a la que nunca voy a saludar de nuevo, los perdí, se fueron, se marcharon, ya no están, pero el corazón me dicta este deseo de continuar vivir viviendo. Con seguridad voy sonriendo porque hay gente muerta que sigue existiendo, puede ser que mañana no tengamos nada y que Diosito no responda a ninguna llamada, puede ser que te veas envuelto en una disyuntiva, vivir entre la muerte o morir buscando la vida. En ese instante vas a recordar a este cantante, no haces falta ser muy alto para ser todo un gigante, si de verdad tienes empeño en salir adelante, la cuesta arriba será un reto interesante. Y no te fíes en la gente que quiere ayudarte, no te ilusiones para no desmotivarte, habrán amigos que te harán más fácil el camino, otros más sabios van a caminar contigo, esos amigos van a ser los importantes. No los olvides y jamás los dejes ni un instante, en esta cuesta arriba necesitarás comida y nada ayuda más que la sonrisa de una amiga. Algunas veces no serás correspondido y en ese mismo instante solo contarás contigo, no puedes ofrecerle amor al mundo entero, tienes que adorarte conmigo. Con defectos tú primero, la vida se resume en mil entradas y salidas, el mundo cambiará dependiendo lo que decidas. Quizás un día sientas que es un laberinto y te sentirás perdido, pero amiga, amigo, insisto, cada quien define su futuro, dependiendo del pasado puede ser claro o oscuro. Lo importante no es lo que hiciste o harás, en el presente tienes el poder de decidir a dónde vas. Si sientes que mi letra se vuelve palabrería, entonces necesitas mi amistad y compañía. Cuenta conmigo pa' subir la cuesta entera, mi amor es desmedido para ti aunque no lo quieras. Cada mañana que quieras aliento llama, estoy contigo 24-7, no molestarás ni nada. Pero recuerda que también yo soy humano y muchas veces necesitaré una mano. No me abandones cuando más te necesite. Si te curas de tus penas, por favor no me critiques. Si esta canción no causa el efecto positivo que pensabas, Pensé que causaría en ti, entonces es que no la escuchaste. Escúchala mil veces si es necesario. Estate atento o atenta a cada palabra que digo en ella. Pero ante todo, escucha tu corazón.